Muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Yo os dije, oye, ponedos el despertado, ponedos la alarma que a las 3 se viene vídeo épico Vale, este vídeo no es el vídeo del que estoy hablando puesto que no me ha dado tiempo a terminar de editarlo Y lo tendréis a la tarde aún así, este es un vídeo que también me habíais pedido y que, bueno, pues que os lo quería enseñar Tengo aquí un montón... ¿Qué hacen esto? Tengo un montón de clases creadas con el... con el loco y con el... con el SVG Muchos me habéis dicho, oye, pero ¿cómo puedes decir en un vídeo antes decías que te iba mejor el locus? Luego decías que te iba mejor el SVG, luego vuelvo a decir que te iba mejor el locus ¿Qué estás diciendo? O sea, ¿por qué no estás haciendo la picha un lío? Y hoy os quiero enseñar, no vamos a comparar estadísticas, simplemente vamos a comparar los snipers in-game, ¿vale? ¿Veis? Este llevo el locus de serie, ¿vale? Llevo el locus, me he puesto CPU balística ¿Y veis la cadencia que tiene el sniper así más o menos? Uy, vaya que lo ha traído el locus B ¿Veis cómo dispara el francoteador? La verdad es que, bueno, a mí me está costando muchísimo que este calotote no lleve ayuda de tiro O sea, es que con el sniper soy un auténtico negado O sea, me cuesta muchísimo De hecho, me quiero poner un día de esto, un plan, un ratillo en partida privada para practicar Porque luego me veo al online y flipas, como manqueo, ¿no? Y esta es la clase, el sniper de serie, ¿no? Fijaros la cadencia que tiene Tiene 10 balas por cargador Está muy, muy bien Y la verdad es que el cerrojo lo hace un poquillo lento, ¿no? Pero comparado con el SVG, que me lo voy a poner ahora Está muy, muy bien Fijaros, este sería de serie el locus, ¿vale? Me voy a cambiar de clase Y me voy a poner el SVG con... normal No, mentira, este es el SVG con fuego rápido El fuego rápido ya sabéis que hace que tenga más cadencia el sniper Que haga el cerrojo más rápido Y este sería el SVG con fuego rápido O sea, no, es que ni punto de comparación con el locus El locus de serie lleva 10 balas por cargador Este de serie lleva únicamente 6 ¿Qué pasa con el SVG? El SVG es un DSR, es que es completamente un DSR No sé si decir preparche o posparche Yo diría posparche más bien, madre mía Me llaman el preciso Porque de verdad que lo hace muy lento Ni siquiera sé si te da para hacerte con este sniper sin fuego rápido Si te da para hacerte alguna cuacia si no pillas con la atrás No lo he probado, de hecho Pero fijaros que es lento de cojones No me termino de acostumbrar al cerrojo que hace este sniper Porque yo lo sigo diciendo que es que parecen las brancas de un pescadillo Ahí como se va moviendo por el lateral Pero aún así, con el fuego rápido Lleva bastante menos cadencia que el locus Y esto no es directamente, no hay que compararlo No hay que hacer los tiempos ni nada Lo tengo que ponerme yo aquí con el cronómetro Simplemente viéndolo Se ve que tarda bastante más que el locus sin fuego rápido Ahora vamos a pasar con el locus con fuego rápido que creo que es este Fijaros Fijaros la cantidad de tiros que puedo tirar por minuto con el locus Aunque en este llevo cargador ampliado, no lo sé, espérate Si, en este llevo cargador ampliado y con cargador ampliado se te queda en 14 balas El SVG con cargador ampliado se te queda en 8, creo Ahora lo vamos a probar de todas formas Pero fijaros la cantidad de balas que puedes tirar con el locus Si le pones el fuego rápido El cargador ampliado no lo hace falta Puesto que lleva ya 10 balas Valía, ojo Lleva 10 balas de serie No le hace falta el cargador ampliado Pero eso sí, acabéis de ver eso, ¿no? No está la vida puesta en minúscula Está la vida puesta al 100% ¿Cuál es la diferencia principal entonces entre el locus y el SVG? La diferencia principal, aparte del tiempo del cerrojo Es que el SVG es un auténtico sniper Que no va a dar ni un solo hitmarker O sea, el locus, si te quieres poner Y no quieres que te salga la cruceta Ponte el SVG Puesto que no vas a pegar ni un solo hitmarker El locus, sin embargo Pues a pesar de que aquí en privado no me ha saltado demasiado Suele pegar bastante más que el SVG Y es algo que yo no entiendo Porque muchas veces el monigote va sprintando Y pone... Es que no sé, esto si no... Como lo tengo puesto en 2.0 No... Esto te haría el gesto, ¿no? O sea, el tío va corriendo y pone la mano delante del pecho, ¿no? Entonces si tú le pegas en la mano En teoría la bala que le acabas de pegar en la mano Debería de traspasar de la mano Y darle en el pecho Pero no, el juego directamente Detecta que como la has dado en la mano No la puede haber dado en el pecho Y por eso muchas veces te salta hitmarker Cuando el tío va corriendo Y le pega un tiro en el pecho Porque detecta que le has dado la bala en el brazo En vez de en el pecho Cosa que está mal hecha Debería de darle Bueno, si le das en el brazo Pues yo creo que una bala con este francoteador Te traspasa como mínimo, ¿no? Bueno, ahora tengo por aquí El SVG con cargador ampliado Veis que se queda únicamente en 8 balitas 8 balitas no está mal Está decente Creo que el DSR se quedaba con 7 Con cargadores ampliados Y el DSR de serie llevaba 5 Con cargador rápido Y también normal Se quedaba en 5 El SVG tiene una balita más Pero veis que este francoteador Es casi imposible Que pegues un hitmarker Con este sniper ¿Qué pasa? Un poquito más lento Yo como digo Es como un DSR Yo diría Pos parche Casi seguro Puesto que es lento de cojones Y como no le pongas el fuego rápido Y no pillas colateral Vas un poquito listo Porque es muy lento Y en este juego Como le deje ese tiempo de reacción enemigo Es que sin ayuda de tiro De verdad es que es muy difícil Conclusiones Pues bueno Si te quieres poner a jugar Competitivo O lo que sea O si te quieres poner A jugar simplemente Por pegar unos francazos O lo que sea Yo te recomiendo Que te pongas el SVG Puesto que si no va a sacarte nada Te va a dar igual Si te pones el loco o el SVG Entonces ponte el SVG Que al menos no va a dar hitmarker Por consiguiente Si quieres irte a sacar clips Te recomiendo encarecidamente Que te pongas el locus Puesto que el locus Es el triple de rápido Lleva el triple de bala Y con fuego rápido Es una auténtica bestia Lo único que el locus Pues eso Pues que pega más hitmarker Así que ten paciencia Tómate un té Antes de Ponerte a jugar con el locus Y eso es lo que os puedo decir No he puesto a comparar La estadística Ya la haré más adelante O sea ya haré más adelante Las cadencias Pero es que No me hace falta compararla Simplemente para deciros Que al principio Probaba el Probé Y de hecho En el primer prestigio Lo que me desbloqueé Fue el SVG Que lo tengo ahí desbloqueado Y utilizo el locus O sea el SVG Ya es que Ni lo utilizo Y lo que os puedo decir Es que El SVG No me parece un mal arma Pero pienso que El locus Es mejor Así que Esto es lo que os puedo decir Respecto a estos Dos snipers Creo que no se me olvida nada Ya lo haré más adelante Un vídeo Comparando las cadencias Y la estadística De los tiempos de recargado Y todo eso Que como hice antiguamente En los otros Call of Duty Lo volveré a hacer No os preocupéis Pero que es que En este vídeo No me hace falta Hacerlo Puesto que es que Queda más que evidente Que Que el locus Pues bueno Se mea un poquito Encima del Del SVG A pesar De que el SVG Es un sniper Muy muy chulo Que si os apetece Probarlo Os lo recomiendo Y Y ya está Yo creo que Esto es todo Lo que os quería Lo que os quería enseñar En cuanto a retículos Pues a mi personalmente Me gusta más La mira regular La mira Las miras que hay No me terminan de convencer Y la mira Térmica Se parece así al Halo A pesar de que Hay un retículo Que lleva mi nombre Y ese Con ese retículo No porque sea Porque sea Mesinapsis Pero con ese retículo Digamos que me va Un poquito mejor El sniper No sé Porque El símbolo que tiene La mirilla térmica De serie A mi personalmente No me gusta Y fallo una cantidad De tiros Bueno Si fallo Bueno En este caso de un día Hay que dejar claro Que yo soy un auténtico Manco Con la sniper Y alguno dirá Pero es que también Lo era en blanco 2 Bueno si En blanco 2 Por partida Me hacía 30-35 bajas Con el sniper Aquí Como en un drop Por equipo Me haga 20 Es una buena partida O sea Es muy difícil Me tengo que acostumbrar Todavía A la mecánica De los francotiradores La clave Os puedo decir así De truquillo No esprintéis O sea Como vayáis sprintando Y te encuentres Algún subfusil Algún fusil de asalto O es que Yo que sé Cualquier cosa de frente Es que estáis Totalmente muertos O sea que es que Más o menos Y los clips Que he estado viendo Son casi todos Estando estáticos Mirando hacia un spawn Que bueno He hecho de menos Un poquito La insensión táctica Yo si que La habría metido En este En este juego Puesto que estoy Un poquito harto De tener que estar Pateándome todos los mapas Acostumbré a jugar En blanco 2 Ahora aquí Me es súper raro Y también lo que he hecho de menos Es que cuando te quedes sin balas No te salga El simbolito En la pantalla De pulsa cuadrado Para recargar O pulsa X Para recargar X era el equipo Creo que sí Eso lo he hecho también Lo he hecho también de menos Pero bueno Aún así También os haré un vídeo Explicando que me parece Este Call of Duty Que bueno No lo podéis ver Porque estoy en parque privada Pero soy ya Prestigio 2 Ese vídeo no lo he grabado Puesto que vamos Simplemente pasé de prestigio Y ya está Tengo también el SVG Ya de oro Lo que haré será Traeros un vídeo Enseñándolo Y el Dracon Y el P06 Me lo quiero sacar de oro También por mi cuenta Para sacarme los camuflajes De diamantes Y traer unas cuantas partidas Con los snipers La serie de Road to Diamond Sniper No os preocupéis Que también la haremos Lo que pasa es que Al crearme una nueva cuenta De Playstation Tengo 14 días De gold gratis Entonces Pues la serie Ya la empezaremos Sobre finales de diciembre Principio de enero Yo creo que es buena fecha Para empezar Con los Con el Road to Diamond Sniper Creo que está bastante Bastante bien Y ahora sí Me quiero sacar Los snipers de diamantes En mi cuenta Así que Nada más que deciros gente Dejádmelo vosotros En los comentarios Y como ha parecido Este vídeo Si os gustaría Que hiciese cualquier otra cosa O lo que sea Mira voy a quitar Ahí a Kirkan Porque esto es chulo Ese nos cope Y en los comentarios Si os gustaría Que os trajese Pues más cosas Comparando por ejemplo El Dracon o el P06 También es que Son francotendores Para compararlos Es diferente Puesto que son Semi-automáticos Y uno es Bueno también Semi-automáticos Pero es raro El P06 Le damos de comer Aparte Así que nada gente Esto ha sido todo Por este vídeo Espero que os haya gustado Mucho Y esta tarde No sé a qué hora Pero esta tarde Sobre las 8 O 9 O algo así Tendréis un vídeo Que tengo muchas ganas De que veáis Que lo iba a subir hoy A las 3 En vez del vídeo De este Que lo estaréis viendo A las 3 3 y media Lo quería subir a esta hora Pero es que no me ha dado tiempo De editarlo Y quiero terminar De cambiar Unas cuantas cosillas Entonces lo tendréis Luego por la tarde De verdad Ese vídeo Os va a encantar Solo puedo decir esto Así que Estaros atentos al canal Porque esta tarde Se viene un vídeo Muy muy guay Espero que les haya gustado Este vídeo Comparando el SVG Y el Locus Y nos vemos En la próxima Adiós Suscríbete 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 Suscríbete